Entradas por Platea.net Entradas por Platea.net Así que anotátelo Tenés que ir a ver este groso Rodney quiere saber dónde las entradas para todos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Platea.net? De miércoles a domingo en el Multitavariz Excelente, sí Y pasó un panadero, o sea que pasó Roque mi papá Perdón ¿En serio? Perdón, perdón ¿Qué pasó? Pasó Roquito, sí, no, el panadero, el diente de león Y perdón, porque está súper presente también en la historia que cuento en el Perdón, me emociona Está súper presente en la historia Adelantanos un poquito Ahora sí, perdón No, le dice contarnos algo Dale, contáles algo un poquito Lo que cuento en el teatro es la historia un poco de cómo llegué hasta acá Es nada, es desde el catequista hasta el que Ay, perdón, me quedé un poco Un poco raro El 25 los espero en el Multitavariz Les cuento un poquito cómo llegué hasta la feña Todos vamos a estar ahí haciendo que la aguante porque sos hermoso, sos talentoso Los quiero mucho, gracias Muy contento, muy contento Muy contento Muy contento La verdad que tenía muchas ganas de volver al teatro y poder encontrarnos así, cara a cara El teatro es más que apura Así que el 25 los veo Platea.net, él tiene las entradas La fin... La fin... Fernando Pérez